La palabra es la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Miren, como ya se mencionó en esta sesión, acá varios que intervinimos unimos tanto el carácter de la ley justina como el carácter de la ley Brisa, hicimos comparaciones sobre las justas medidas de reparación. Sin embargo, también esa comparación en un punto está mal. ¿Y por qué está mal? Porque mientras la ley que votamos sobre la donación de órganos viene a atender un problema de la biología que no podemos de algún modo resolver de otra manera, todavía no controlamos todo el desarrollo de nuestro propio ser biológico, lo que estamos discutiendo acá es el resultado directo de una organización social. Estamos discutiendo la reparación a las víctimas de los femicidios que son responsabilidad directa del Estado por proteger la organización social que permite la opresión de la mujer. Entonces, efectivamente, vamos a votar esta ley, pero haciendo todos los señalamientos necesarios para que no haya en el futuro niñas o niños que tengan que presentarse a pedir cobrar esta reparación. Es el tipo de leyes que deberían tender a extinguirse si efectivamente impusiéramos el reclamo de terminar contra toda forma de violencia hacia la mujer y en tanto tengamos que seguir sumando beneficiarios de estas leyes, es que se ratifica que el Estado es responsable de la protección a los femicidas, a los violentos hacia la mujer, porque desde el ni una menos en adelante de ese 3 de junio de 2015, son incontables los funcionarios que se han sacado fotos, las líneas telefónicas que se han abierto, sin embargo, no avanzamos ni un solo paso, porque las mujeres siguen siendo asesinadas, porque cuando hacen las denuncias no se las protege, porque se las manda a trabajar al mismo lugar donde ya saben que la pueden encontrar. Cito, la provincia de Buenos Aires, ley de licencia por violencia hacia la mujer, no está reglamentada a donde van las estatales y las docentes amenazadas sistemáticamente a sus lugares de trabajo donde las pueden encontrar para cumplir con todas las amenazas. Este es el Estado real en el que estamos y por eso vamos a votar esta ley, es más que necesaria, pero tenemos que tomar todas las medidas para terminar con la violencia hacia la mujer. Por eso reclamamos que se aprueben los centros integrales de protección a la mujer, que se aprueben los subsidios a la mujer en situación de violencia, que tenga donde ir a refugiarse, que tenga asistencia legal, médica, psicológica y cupos laborales en el Estado para poder salir de los lugares donde las pueden encontrar y por supuesto el acceso a las viviendas. dos cosas más quiero decir, la primera es que también en este mismo sentido tenemos que tratar en este Congreso rápidamente otro proyecto que tiene media sanción del Senado que es el de las víctimas de la trata y esto hay que también abordarlo en forma inmediata. Las mujeres o sexualidades disidentes que han sido rescatadas de la trata y que para que no sean nuevamente captadas por esas redes deben tener aprobado su subsidio. Y por último, aquí ha habido algunas diputadas que de forma tangencial colocaron un tema que es la necesidad de que aunque esta ley tendría por ahí y se le pueda hacer alguna mejora, la necesidad de que se apruebe sin cambios. Yo lo voy a decir directamente, llamo la atención a los senadores y senadoras, necesitamos para terminar con la muerte de mujeres por abortos clandestinos que la ley a la que le dimos media sanción se apruebe el 8 de agosto sin cambios a la luz de una enorme movilización popular que va a reclamar eso. Muchas gracias. Gracias señora diputada.